1, 2, 1 ¡Boom! Por favor, un cargador ampliado, por favor Un cargador ampliado, por favor Pocah Sebe buena en la Mac 10 bro ¿Quién necesita? hay alguien hay alguien hope the revive flight will arrive in one minute the gorilla suit dude is still alive hay varios bro hay varios almost dead right there he's on the bottom floor he's taking the trying to take the airborne he's going up steps no way yes here we go good play man i give it to you bro whoo right now his heart is pumping i am very surprised he got you man i am very surprised no se que dijo pero simon nachos dendereitos nachos dendereitos eh esta buena alarma esta cara no? esta decente no? esta decente no? esta decente no 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 wey que haces icr bro no creo que le gane la chicon pero esta bueno probarla carnal tambien esta palabra ampliado esta arma es nueva cesar es nueva no tiene skin no tiene skin ni nada todavia y seguro le van a sacar legendario mítica era un streamer enserio? streamer norteamericano rap plays rap plays ojo vamos pues andamos internacionales maldita pai gira nomas de gala a ver vi como que se perdió carnal de todo el stream ya nos vamos luis santizo a ver por las 50 estrellonas nos quedan 20 minutos de strong espera 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 venga tu ruina esta bien no fuimos no fuimos no fuimos bro vamos a stand up stand up ahora en Estados Unidos conoce el rey de esta manera pues conocen algo se como nomas porque no saben que soy rey tamaleros es no me digas que te vas no me digas que te vas ya ponganle gasolina a los malditos carros bro no oye he estado maldiciendo mucho hoy verdad gracias alexis por hacernas raybellis gracias por el follow edge 449 días solo muchas gracias que anda mi antoni martinez como andamos adolito vega vamanos bro vamanos bro vamanos bro a donde vamos a donde vamos a buscar a esa lacra mira ahi esta a perro ya traia squad a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Van por el arma? Digo, ¿van por las armas? ¡Boom! Creo que estos también los podemos dejar revivir, paye Pero nos vamos más seguros con la cebra Uno de estos se alcanzó a agarrar el drop Déjame ver que se llevó Raytec, ¿no? Gracias Vámonos de aquí, vámonos de aquí para que nos revivan también Tengo el micrófono prendido, cariño Uy, 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 uy Bueno, puede ser el compañero, vámonos A los de acá también los van a revivir A ver si se apura ese revivir a esos, carna Los de acá probablemente vengan por su loot, es muy probable Si me escondo igual y lo sorprendo A ver, aquí, aquí Yo creo que esta trampa estaría muy bien aquí Pila, sé que nos podemos aventar 30 kills en esta partida Vamos a ver cuántos reviven Ey, Anderson Salazar, gracias por estas 50 estrellotas Yo creo que va a venir people aquí, hermano Dejad a ver dónde viene el vuelo Uy, a ver si llegan Creo que ese era el compañero de los otros 3, carnavalio que es Ahí viene uno Nosotros, o cayeron al otro lado, o simplemente no lo revivieron Uy, ya nomás quedan 22 otra vez No se arman los 30, se me hace Bueno, vamos a avanzar rápido antes de que se maten entre ellos Me he hecho un buen en este carro, mejor Me he hecho un cinético primero Gracias, me voy a parar 30 No, yo no la bajé al piso Yo no la he movido A lo mejor la moviste tú y no te acuerdas Oye, ¿tú bajaste mi arma del Gears al piso? Es que en Rey estaba en el suelo XC No, yo no la moví, te lo juro Se pueden armar las 30, bro Aficionados que viven la intensidad Uy, todavía pueden revivir más gente, eh Revivió People, el canal revivió People Creo que no se quiso subir el compa Uy, viene la zona, caral Se le habrá buggeado un botón o algo Que no puede subir al carro No, estoy perdiendo mucho tiempo, hermano, eh Rayos, caral Me gano el hambre No te preocupes Excelente volada, pay Venga, solo que tengo No están muy buenas que digamos, eh Allá hay tiros, allá hay un wey Pero que ya fuimos ¡Gracias!